Relájate. Deja que tus sentidos se envuelvan en la energía creadora que revolucionará el ritmo del próximo milenio. En los laboratorios del VIX se ha preparado algo bien hot con la música y sonidos que transformarán drásticamente tu concepto musical y los espermativos de un siglo que perece. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.